Muy buenos días amigos de Mañana Mix, vea donde me encuentro hoy en la bella ciudad del Progreso, Lloro. Gente linda, gente trabajadora, gente amable y hoy estamos aquí para hacer la pregunta del día que está muy picante como un chile habanero. ¿Cree usted que los celos tienden a poner tóxica a una relación? Vamos a preguntarle aquí a la gente progreseña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo me llamo Margarita Fortín, se le da un consejo a todos los que tienen hogar, que cuiden a sus esposos, porque después de tanto estar celando a su esposo, terminan solas. Imagínese ustedes, puede quedar sola si tanto cel ese hombre, ¿usted le ha olido los calzoncillos, la ropa a su esposo? Sí, yo antes así era, pero ahora ya no, porque yo me he quedado sola y aconsejo a varias parejas que no hagan eso, porque después quedan sufriendo con sus hijos, solas, criando a sus hijos solas y que dejen eso, porque el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Guau, Dios mío, qué sabios consejos, o sea que usted antes era celosísima. Sí, yo antes era celosísima, pero ya miré que eso no es cosa buena, esos celos son del diablo. Dejen esos celos, dígale a esas mujeres ahorita que están ahí revisándole el celular a su esposo, dígale. Y dejen esos celos, esa gente que revise su celular, que les hayan cosas así, no, dejen esos celos porque ellos nos van a terminar solas. Dios, vamos a ver más opiniones aquí, en El Progreso de Lloro, adelante. Terrible esto, ¿verdad? Dilma Medina, bueno, progreseña, cuénteme, ¿usted cree que los celos tienden a poner tóxica una relación? ¿Usted fue celosa? Sí, yo fui celosa y fui víctima de los celos. Mi marido casi, mi esposo, pues casi me iba a tocar la cabeza y lo iba a decir rendillamente. Yo pienso que sí y que no, sí porque a veces hay personas que son excesivos sus celos, ¿me entiendes? Y no porque hay parejas que mantienen un grado de madurez, entonces todo depende de las reacciones o acciones que tenga cada pareja. A veces uno cuando se encuentra celoso de otra persona, aunque no sea, pero uno mira patente a la persona, entonces yo siempre busqué problemas con él y él, usted sabe que el hombre no es igual a uno en mujer, uno tiene unas discusiones bien feas y él se molestó esa vez y entonces me iba a matar, devuelva. ¿Has tenido novias celosas? Solo he tenido una, la verdad, y sí muy celosa. Muy celosa. ¿Qué tipo de cosas te ha hecho ella por celos? Nada, a veces por el motivo de las redes sociales hoy en día, a veces es una de las razones por la cual la pareja o la persona pues tiende a tener celos, ¿me entiendes? Porque a veces hay personas que no son educadas, podría decir de esa manera, que no saludan con un hola, ¿qué tal, cómo estás? Sino hola, bebé, hola, cariño, que eso hoy en día es lo que se ve y entonces ya malinterpretan la situación. ¿Por qué celaba más a su esposo? Cuénteme eso, ¿por qué lo celaba vos? Porque yo era fiel a él y él me estaba siendo infiel, entonces no hay mujer que quiera que su esposa lo use otra señora, sino que uno tiene que estar con su esposo. Entonces, ¿qué consiguió el hermano de esas mujeres que celan mucho a su esposo, le revisen el celular y hasta huelen la ropa? ¿Olió las camisas de su esposo? Yo la huelía cuando él llegaba, tal vez venía de pasear, él se iba a un de los otros amigos a pasear, cuando él llegaba yo me ponía allí a estarle revisando todo, y allí me ponía, ahí con usted, que si huelía, yo me ponía a huelerle el cuerpo, a ver qué, a ver qué le sentía. ¿Y le halló algo a usted? No, ojalá una vez le hallé, pero después él le declaró que era verdad lo que yo le estaba adelantando. Bueno, y seguimos gozando de la naturaleza aquí en El Progreso, la bella ciudad, y me encuentro con... Julio César Juegos de Escalera. Julio, ¿usted qué opina? ¿Cree que los celos tienden a poner tóxicos en la relación? Sí. ¿Por qué? A mí, hace poco me dejó mi mujer. ¿Por qué lo dejó la mujer? Dios mío, estoy triste, quiero llorar. ¿Ah, por qué? Porque, ¿cómo se llama? Le miré con otro, hablando por teléfono. ¿A usted lo miró a ella? Yo lo miré a ella. ¿Usted miró a su esposa hablando con otro por teléfono? Sí. ¿Y por eso usted la dejó? Sí. O sea que entraron celos en usted, ¿qué pensó usted? Ah, tenía otro, pues. ¿Se puso celosísimo? Sí. ¿Qué pensó usted hacer? Dije yo, mejor que se vaya, pues. Que se vaya. Sí. ¿Entonces cree usted que son buenos los celos o malos en la relación? Malos. Malísimo. Sí. ¿Usted fue celoso o lo sigue siendo? No, ya no, ahora ya no. No se lo matan a uno. ¿Tuvo novias o esposas celosísimas? Yo estuve con mi esposa. Sí. ¿Ella fue celoso con usted? Sí. ¿Bastante? Bastante. ¿Le olía la ropa? Todo me olía. Todo le olía. Sí. ¿Qué consejo le manda a esos hombres que son celosísimos, que le siguen a la mujer hasta el trabajo, que le revisan el teléfono por las madrugadas? La cosa es que es malo estar celoso, que esté celosa, pues, porque uno viene de chambiado. Y uno anda, como llaman, la misma loción. Ellas piensan que uno anda, ¿cómo se llama? Haciendo. Sí. No, no es eso. Es cierto. Por favor, mujeres, ¿por qué piensan uno va a trabajar con la burra, a sacar más plata para que ustedes anden bien vestidas? Miren el pobre hombre, dejen de ser mal pensadas, hombre. Mándenle un consejo a mujeres. Un saludo de los celos, los matan. Los celos matan y desde El Progreso de Oro me despido, chicos. Esta ha sido La Pregunta del Día, aquí en Mañana Mix. ¡Gracias!